Bienvenidos todos a este primer panel del Basket and Tourism Day. Para mí es un placer estar aquí, es un honor que me hayan dado la posibilidad de moderar el panel. Creo que debería estar también ahí. Creo que más que un panel queremos hacer un debate, queremos que sea una conversación abierta, no solo entre nosotros, sino también a cualquiera de vosotros que en cualquier momento dado quiera participar, porque al final consiste en eso, consiste en compartir ideas y puntos de vista y crecer todos juntos. Me gustaría dar la enhorabuena a la viceconsejera, me ha encantado su charla. Estamos todos en eso, es la idea de la sostenibilidad como finalidad. Es decir, tenemos que intentar que el turismo sea una actividad positiva para todos y sostenible en el tiempo para todos. Y la tecnología solo es un medio para conseguirlo, con lo cual, totalmente de acuerdo, alineados absolutamente. Bueno, pues en la mesa redonde hoy tenemos, por mi parte, destino, gestor de destinos, en este caso España, en su conjunto, como el Plan de Destinos Turísticos Inteligentes. Contamos con Orión Mirabel, academia, profesor de la SET y profesor también de Open University, gran conocido, gran experto y muy amigo. Un gran conocedor de todo lo que se está haciendo en todos sitios, porque es un gran estudioso del tema. Y contamos con tres empresas, con DFRC, Ivona, me resisto a pronunciar tu apellido, lo siento. Muchísimas gracias. Sí, siempre en cada destino hemos intentado identificar la mejor tecnología para hacer el desarrollo que mejor se adaptaba a la realidad de cada destino. Y existe, es posible. No nos debemos dejar atrapar por ella, sino debemos usarla para obtener nuestros objetivos. Con lo cual, vamos primero a dar la oportunidad a que cada ponente nos sitúe un poco en lo que hacen y luego abrir el debate. Creo que la primera va a ser Ivona. ¿Lo va a hacer desde aquí, lo va a hacer desde allí? No, que lo pueda hacer desde aquí, pero sin poner. Bueno, antes de nada, quería dar buenos días a todos. Y también quería dar las gracias por la oportunidad de presentar en este foro la tecnología que está desarrollando mi compañía DFRC. Vale, entonces, sí, el paso de diapositivas. Vale. Si quieres voy a hacer un tremendo. Sí, vale, vale, perfecto. O si no, voy ahí y ya está. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Vale, bueno, a ver, en principio, pues quería hacer una breve presentación de la compañía DFRC, que le decía el Data Fusion Research Center. Somos una pyme suiza, nuestras oficinas principales están en Berna. También tenemos una actividad muy importante en Singapur, desde donde pues damos el servicio a países como Corea del Sur, China y Vietnam. Y hace nada, bueno, un mes hemos abierto también una oficina en China y yo personalmente pues estoy en la oficina de Barcelona. Pues aquí solo a nivel de una pues presentación general, pues quienes somos y bueno, o sea, la presentación del equipo de DFRC. La tecnología, o sea, el reto que intentamos responder o dar la respuesta con la tecnología que hemos desarrollado es cómo estimar el tamaño de, bueno, de gente en diferentes puntos de interés, también a la escala de una ciudad y cómo la gente usa los espacios públicos y cómo se mueve entre los puntos de interés. La tecnología que hemos desarrollado en DFRC se llama LBA Sense y lo que hacemos principalmente es la detección y monitorización de teléfonos móviles tanto de la señal celular como de la señal celular como de la señal Wi-Fi. La detección se hace de forma totalmente anónima. Después, por supuesto, pues hemos desarrollado una serie de aplicaciones que, bueno, que en este sentido sí que tenemos el consentimiento del usuario, pero, digamos, la tecnología base es totalmente anónima y todo el procesamiento y análisis de datos se hace a nivel de números agregados. La tecnología, tal como he comentado, pues puede hacer la monitorización a nivel de una ciudad o, bueno, o una zona de interés turístico. Tiene, pues, una alta acuración, bueno, o sea, los datos son fiables. Es importante que somos independientes de los operadores de la telefonía móvil. Y la tecnología, pues, es operativa 24 horas al día, 7 horas a la semana, o sea, de forma continua estamos recogiendo y analizando los datos con un coste muy razonable. El sistema en sí, pues, tiene tres tipos de sensores. El sensor que recoge la información en toda la zona de interés es el sensor que llamamos Long Range Cellular Sensor. Este es el que recoge la señal celular. Después, en los puntos más específicos de interés, pues, colocamos los sensores Wi-Fi que tienen, un alcance más corto y también hemos desarrollado, pues, una especie de sensor móvil que después lo vamos a ver, nos sirve para hacer Field Surveys. Con este tipo de sensores, ¿qué es lo que conseguimos? Pues, conseguimos la información sobre dónde está la gente, cómo se concentra, cuál es su footfall. También podemos acceder, insisto, una vez más a nivel de datos agregados, a nacionalidades de tarjetas SIM y cómo es flujo de la gente. Entonces, como solo tengo dos minutos, voy a ir muy rápido. También hemos desarrollado una aplicación que usa estos datos y, bueno, que tiene las… Bueno, es una aplicación de telefonía móvil y es una aplicación comercial, pero también nuestros datos pueden ser utilizados por cualquier aplicación del teléfono móvil. Y, finalmente, pues, tengo más slides en que, bueno, en que explico un poco, pues, cuáles son las posibles aplicaciones dentro del ámbito del turismo. Desde el punto de vista de business, desde el punto de seguridad y desde el punto de vista también, por ejemplo, de monitorización de efectividad de las campañas publicitarias. Pero, como, bueno, como la presentación va a estar en la página web del evento, pues, termino aquí y, bueno, y como voy a estar por aquí, si después hay más comentarios o preguntas, pues, estaré encantada de responder y dar más información. Muchas gracias. Euskari Casco. Gracias, Sigona. Gracias por el tiempo, el ajuste. Vamos a intentar acabar a la hora que está prevista para ajustarnos de nuevo al programa. Oriol, tu tiempo. Egunon, buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a este evento. Para mí es un honor y una suerte poder estar ante ustedes y explicándoles lo que, de algún modo, era una propuesta de debate dentro del panel, teniendo en cuenta que hay tres expertos profesionales y representantes de empresas que pueden hablar del día a día. Mi idea era plantear un poco reflexiones sobre lo que es el título mismo del panel, Es decir, innovación tecnológico en el turismo dentro del marco del锻ón de lo que es Smart Tourism. Y yo también quiero felicitar a la vicecon knejera por la buena presentación y la buena disposición a la consepción de Smart Tourism y su relación con el turismo sostenible, porque creo que es, muchas veces, una de las cosas que se olvidan porque se fija mucho más en la tecnología. Y, precisamente, mi intención era esto. Es decir, la innovación tecnológica, si la reflexionamos, ¿qué engloba? Una idea, un concepto alcanzado, un proyecto realizado, esto es innovar, un resultado final, un cambio efectivo, concebido para realizar o introducir algo mejor. De hecho, lo que queremos es mejorar las cosas a través de la innovación. Por tanto, la innovación tecnológica es algo que se viene dando desde el principio. No hay que exigírselo porque es constante. Si hay un entorno en el que hay constante cambio y las reglas lo demuestran. La mejora significa, precisamente, que sea más eficiente, que sea útil, que sea más atractiva, que sea más efectivo y que se adapte mejor. Este concepto ya no siempre se cumple al 100%. Hay mucha mejora o innovación tecnológica que no significa una mejora en todos los ámbitos. Y es ahí donde creo que se tiene que hacer la reflexión cuando hablamos de turismo inteligente y cuando hablamos de turismo sostenible. De hecho, la innovación tecnológica empezó con la rueda, probablemente, pero tenemos en el ámbito puramente tecnológico la máquina de vapor. Luego pasamos, o sea, lo que sería la automatización de proyectos, la creación de sistemas motores. Luego ya se pensó en el transporte, empezando por el ferrocarril, pero llegando a las máquinas más sofisticadas como pueden ser los aviones hoy en día. El paso siguiente fue la automatización de procesos, los robots, las máquinas, primero con las cadenas de montaje, que no eran robots, pero hasta hoy en día. Y finalmente llegamos al robot pensante, es decir, la inteligencia, que es de lo que se trata hoy, de lo que se habla hoy, de lo que ha hablado la persona que me ha precedido antes. Y que es el tema que está constantemente sobre la mesa cuando hablamos de turismo inteligente. La tecnología y la inteligencia, sin embargo, no siempre están bien entendidas. ¿Qué es inteligencia? La capacidad de adaptarse. De hecho, según dice Minsky, que es un autor y pensador de lo que sería la inteligencia artificial, la capacidad de adaptarse es lo que es la inteligencia. Quien no tenga esta capacidad desaparecerá. Nuestro cerebro, de hecho, es una máquina que se ha adaptado a las circunstancias cambiantes. Este es nuestro cambio. Él dice, nosotros hemos conseguido sobrevivir en entornos donde otras especies han tenido que evolucionar. Nosotros, sin tener que evolucionar físicamente, solamente con nuestra inteligencia hemos podido adaptarnos a entornos hostiles, como pueden ser el desierto, zonas frías, etc. Por lo tanto, es un motor que evoluciona constantemente. Y además, utilizamos los ordenadores como una prótesis de nuestro cerebro para ser más inteligentes y a la vez para adaptarnos mejor al entorno. Y, de hecho, es este, en este fin, que yo creo que debemos ir pensando en lo que sería la inteligencia, el turismo inteligente. Cuando hablamos de turismo inteligente, los expertos manejan muchos conceptos, muchas ideas. ¿Y qué nos dicen? Hablan de información, de sensores, de entorno, de inteligencia artificial, de lugares, como os he dicho, de crear espacios, etc. Y también en la investigación nos aparecen sistemas, tecnologías, éxito, tendencias, experiencias, que es un factor que cada vez tiene más importancia en el turismo, etc. Sin embargo, hay un estudio hecho por profesores que hoy están aquí en la otra sala, como son Elrique Gretzel, que lidera este estudio que hicieron para el Instituto de Smart Tourism de Corea del Sur, que comparan lo que serían las características del turismo, del e-turismo, con lo que sería el Smart Tourism. Es una evolución, un paso adelante. En el ámbito de la esfera del turismo, del entorno se habla de digital a pasar la conexión entre digital, o el puente entre digital y físico. Lo que sería el cuerpo de la tecnología, en el nudo de tecnología, entre lo que son las páginas web, a los sensores, de los que nos han hablado ya, y a los teléfonos móviles. En lo que sería la fase del viaje, se habla del pre y post viaje durante el viaje. Es decir, el viaje es una experiencia que se vive ya no solamente en el momento de hacerlo, sino antes y después y durante. Es toda una experiencia completa. Y la gente se la lleva consigo misma. En lo que sería la sangre, la base, la materia, sería de la información al Big Data. Y eso es un paso importantísimo, porque aunque estamos hablando todos de Big Data, todos siempre en privado hablamos. ¿Y eso qué es? Porque nos sobrepasa. Es decir, la Big Data, yo recuerdo cuando yo estudiaba, entonces era estudiante de sistemas de información, que venía mucha gente explicándonos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que allí manejaban bastante Big Data, lo que era, y nos ponían unos sistemas representados que verdaderamente decían, si alguien entiende algo de aquí, pero la intención es que lleguemos a entenderlo. Espero que poco a poco la tecnología avance suficientemente. En lo que es el paradigma, hablamos de la interactividad a la tecnología mediada a través de la co-creación. Es decir, aquí el usuario es fundamental. Estoy ya terminando. En lo que es la estructura, hablamos de la cadena de valor y los intermediarios asisten a los ecosistemas. Es decir, nos integramos en unos ecosistemas. Y, finalmente, el intercambio sería del B2B, el B2C, el C2C, al público privado, consumidor y la colaboración. Es decir, estamos creando una red donde las interacciones son constantes, sin distinguir exactamente a qué nivel se encuentra cada actor. De aquí me surge en algunas preguntas. ¿Sabemos gestionar el smart turismo? Lo sabremos. Es decir, la tecnología siempre será la solución, la respuesta. Había un profesor de la Business School of Economics en un workshop que se hizo en Barcelona hace un par de semanas que vino precisamente, era un workshop sobre smart cities y él vino con la provocación de decir, señores, la tecnología no siempre es la mejor elección para hacer una smart city. Y me pareció como una buena excepción. De hecho, lo respetaron mucho, pero evidentemente creó polémica. ¿Cómo puede mejorar la tecnología y las experiencias del turista? Es decir, empoderando al consumidor, que es una frase que utilizamos mucho. Ayer hablábamos, por ejemplo, de Airbnb. Él hablaba de empoderar al ciudadano, empoderar a los lugares de la ciudad. Yo no comparto esta experiencia. Yo pienso que Airbnb empodera sobre todo a su propia plataforma. Se puede empoderar mucho más al ciudadano. De hecho, es empoderar al intermediario. Incrementar el Business Intelligence, está claro que sí. Pero ¿en qué modo? Estamos hablando otra vez de Business Data. Y finalmente, ¿somos conscientes del poder de las tecnologías en favor de un turismo más responsable? Y ahí es donde la pregunta de la viceconcejera, yo creo, o del objetivo. Y felicito al País Vasco por la iniciativa, que creo es fundamental. Bueno, Escarri Casco, muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Creo que Jesús y María Teresa no tienen presentación. Con lo cual, Jesús Tecnalia, una de las empresas más innovadoras que conozco. Con ello, desarrollamos parte importante de la parte tecnológica de los informes que estamos haciendo de turismo inteligente. Con lo cual, aprendemos cada día un poco uno del otro. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Yo quería poner, fomentando un poco lo que es el panel de discusión, en el que yo creo que todos tenemos preguntas y no tenemos la respuesta a las preguntas. Pero yo creo que el ejercicio de hacer preguntas es también muy innovador y muy interesante. Yo quería poner en contexto, en primer lugar, siguiendo un poco la presentación de esta mañana de Antonio y luego de la viceconsejera Ichia Repalza, el contexto de destinos turísticos inteligentes como un proyecto o una aproximación que me parece que es interesante en la dirección de resolver las grandes preguntas que siguen vigentes en el turismo y que probablemente estarán siempre vigentes y lo que tenemos que hacer es intentar en cada momento hacer el esfuerzo porque no sean elementos negativos. Y ahí yo creo que encaja muy bien los grandes pilares que nos comentaba Antonio en su presentación. Es decir, en cuanto a las grandes cuestiones que siguen estando sin resolver o que permanentemente tenemos que resolver, está el ámbito de la sostenibilidad. Y me gustaría incidir en dos aspectos. En la sostenibilidad social, en cuanto a la relación permanente que hay que cuidar entre el visitante y el residente, que es una cuestión que probablemente, igual aquí incluso en el País Vasco, estamos siendo conscientes de que es algo que tenemos que cuidar y que es un ámbito en el que la tecnología puede ser el último escalón en que pueda ayudar creando plataformas de participación, pero es el último escalón. Es ahí donde la tecnología tiene que ser un medio entre unos objetivos que van mucho más allá de la tecnología y que es un elemento absolutamente importante para la sociedad en el que nosotros, como ciudadanos, tenemos que ver el turismo como una oportunidad incluso positiva para nosotros en ningún momento como algo que nos entorpezca o que nos haga nuestro día a día más difíciles. Me parece que es un reto que incluso aquí nosotros en el País Vasco creo que podemos todavía afrontar antes de llegar a situaciones un poco más peligrosas o dificultosas mirando a Oriol como puede estar ocurriendo en Barcelona. Me parece que es un elemento muy importante. Y el otro tema de la sostenibilidad desde el punto de vista territorial. Al final, cuando estamos hablando de turismo, estamos hablando de territorio y evidentemente si tenemos que cuidar el territorio para seguir cuidando el turismo. Y ahí la tecnología yo creo que tiene muchos elementos muy importantes de cara a la hora de cuidar el ahorro energético en términos de sostenibilidad, en cómo gestionar esos destinos en los que tienen picos absolutamente de consumo energético tremendos en unas determinadas épocas y no otras. Eso desde el punto de vista de la gestión energética es una enorme dificultad en la que hay que abordarla sobre todo en el sentido de preservar ese espacio y ese territorio sostenible. Y el otro pilar que me parece muy importante que es el tema de la accesibilidad entendiéndolo, planteando de cuestiones como el turismo para todos, el diseño para todos. Es decir, es cambiar el chip de no pensar en la accesibilidad como algo que una vez que ya se ha diseñado algo y dice ahora tenemos que hacer la excepción para unos determinados colectivos de personas. Es decir, tiene que ser al revés, desde el momento cero, pensar un turismo inclusivo para todas las personas. Yo creo que todavía se están haciendo cosas interesantes, pero es algo que tenemos que tener permanentemente en la cabeza. Y desde el punto de vista, centrando ya estos pilares, yo creo que se tienen que alimentar de pilares más transversales como son la innovación y la tecnología, que tienen que ser de aplicación para todo lo que es la actividad turística. Y desde el punto de vista de la tecnología me gustaría incidir en dos cuestiones. Desde el punto de vista del gestor, ya ha salido ahora, pero me parece que es algo que todavía tenemos que avanzar, que es todo el ámbito de la gestión de los datos, gestión de la información, el big data, pero intentando que no sea algo que asuste, porque al final ese big data, ese business intelligence, se está haciendo o lo estáis haciendo cada día a cada empresa o cada destino, cada uno en su medida de sus posibilidades. Y probablemente la tecnología lo que tiene que hacer es facilitar esa labor que estáis realizando. Porque muchas veces asusta. Y yo creo que al final no tiene que ser así, porque la gestión de los datos, muchos datos ya los tiene el propio gestor. O hablando muchas veces de gestores públicos, muchas veces se trata de resolver cuestiones que siempre son difíciles de coordinación. Es decir, datos que puedan estar en un departamento, puedan estar en un departamento, que puedan tener un lugar común de comparación y de visualización. Y es ahí donde esa comparación, esa visualización es donde la tecnología puede realmente ayudar. Estamos hablando primero de hacer análisis inteligentes, y para eso necesitamos datos, para que esos análisis nos puedan llevar a predicciones, que es el segundo paso, predicciones inteligentes que puedan ayudar. No van a tomar las decisiones los sistemas, pero sí pueden ayudar a las personas que tienen que tomar las decisiones para que esas sean más acertadas o intenten basarse en los datos. Y el otro, finalizando, en la otra cuestión que desde la tecnología me parece que es muy interesante, es pensando en el turista, en el que consume la experiencia turística. Estamos hablando siempre del antes, durante y el después, pero creo que el mayor reto sigue siendo en el durante. ¿Cómo la tecnología puede fortalecer el consumo de la experiencia que haya salido esta mañana? Y me parece que el primer requisito que tiene que hacer la tecnología es no entorpecer el consumo de la experiencia. El núcleo es ese consumo de la experiencia, es esas vivencias de los sentidos, de las emociones, que es algo que a veces la tecnología no casa muy bien. Y yo creo que es un reto en el que tenemos que avanzar y, por lo tanto, la tecnología tiene que ser siempre un medio. Y para finalizar, poniendo un ejemplo concreto, porque lo conozco y también salía esta mañana la presentación de la viceconsejera, la experiencia de la oficina de turismo de Vitoria del año pasado. Que lo podéis ver aquí en la zona de exposiciones, pero incluso ya es diferente, porque realmente esa experiencia de piloto tenía mucho sentido montada en la oficina de turismo de Vitoria, en la que había una tecnología que era cuestión de realidad aumentada, de realidad virtual, pero eso no era solo. Es decir, había unos contenidos de una gran riqueza hechos por historiadores y por arqueólogos que recreaban la ciudad de Vitoria en el siglo XVI. Eso no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la recreación histórica y arqueológica de unos contenidos de gran riqueza. Cuando entraba el visitante a la oficina de turismo de Vitoria, que se lo explicaba, era un historiador. No éramos nosotros los tecnólogos que le enseñábamos un cacharro, mira qué bonito. No, no, era un historiador que lo que ponía en valor era el contenido. Y lo que generaba muchas veces en el propio visitante que accedía a la oficina de turismo era sorpresa, que es algo que muchas veces no es fácil de conseguir. Y a través de esa sorpresa luego le podíamos introducir otro tipo de contenidos o incluso nos comentaban que les animaba a hacer la visita real a ese espacio, aunque no estuviera viendo lo mismo que estaba viendo en esa tableta de realidad virtual. Por tanto, quiero decir que al final estamos hablando de un contexto de utilización de la tecnología, en el que tenemos un elemento de tecnología, tenemos unos contenidos y tenemos un contexto que es muy importante. Entonces, casar todo eso sigue siendo un reto, un reto en el que al menos intentamos seguir avanzando cada día. Gracias. María Teresa Linaza, de Bitcoin Tech. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál sería la aportación de Bitcoin Tech a todo este ecosistema turístico, tecnológico e innovador? Buenas noches. Buenas noches. Ya está. Leenda bisieta a Bain, milla esker, guiri y convidatxe a gatík. Seilburu ordea, Bilbao e Kintzako, Susendaria, milla esker, gustío y etortxe a gatík. Solo voy a hacer una pequeña corrección a Antonio, que nosotros no somos una empresa ni queremos serlo, sino que intentamos ayudar a las empresas como centros de I+.D. de la red vasca de ciencia y tecnología a que sean competitivos, que ganen mucho dinero, que el IVA se facture como locos y que vuelva a invertirse en esta red estupenda que tenemos en Euskadi. Bueno, yo voy a partir de la reflexión que hizo ayer la consejera sobre todo el mundo es consciente de que Euskadi es un territorio industrial o se nos ha caracterizado por el tema de la industria. Todo este movimiento de Industria 4.0 y demás y demás, que muchas veces nos pilla a un sector como el turismo o la industria creativa, que ha mencionado Jesús, el tema de los contenidos, le pilla como muy lejos y piensa qué pintan ellos o qué pintan este tipo de empresas, que algunos estáis aquí, o qué pintan los destinos en esto, que parece que solo promocionamos que Euskadi es tornillo, tuerca y máquina, herramienta. Yo creo que el turismo lo que permite es la hibridación de muchos sectores, que si nos ponemos a pensar son muy importantes dentro de esta estructura empresarial de Euskadi. Y si nos fijamos simplemente en las prioridades temáticas que ha definido la conserjería, como prioridades temáticas de innovación, diremos, bueno, ¿y qué tenemos que ver nosotros con la salud, con la máquina herramienta o con la energía? Y yo creo que han salido ya muchas cosas aquí que nos invitan a pensar que realmente el turismo está dentro de todo este mundo, que no estamos tan lejos de todas estas cosas. Si hablamos de la salud, la nueva estrategia, y si me equivoco aquí está la responsable del tema del turismo de bienestar, está relacionado en parte con la alimentación, con la salud, con la vida saludable. Creo que en Euskadi hay un montón de oferta de este tipo. Creo que hay destinos que tienen balnearios dentro de sus zonas, hoteles con spas. Tenemos clínicas importantes, tenemos reconocimiento de médicos importantes. Yo creo que ahí hay un mundo por descubrir. ¿Qué pasa con la manufacturing? Si nos fijamos, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué le pasa a la industria 4.0? Al final es la gestión de los datos para la toma inteligente de decisiones. Yo creo que el tema de Big Data, el tema de analíticas, lo que ha dicho Jesús, no tenemos respuestas. Ellos tampoco. Entonces, creo que es un tema que va totalmente en paralelo. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué pasa con la energía? Todo el mundo busca ser energéticamente eficiente, busca implantar renovables, busca una gestión óptima de residuos y agua. Con tres millones de viajeros en un territorio de dos millones, somos capaces de absorber esto. Estamos hablando de puicos importantes de gente en un territorio pequeño. ¿Cómo implementamos esas tecnologías? Yo estoy de acuerdo en el planteamiento de que al final la tecnología es un medio. No tiene que ser un fin ni nos tiene que obcecar en ser súper tecnológicamente avanzados. Pero sí que tenemos que pensar que el turismo al final es integrador, es transporte, es movilidad, es territorio, es industria creativa, es industria de la manufacturing. Porque hay empresas en Euskadi que hacen, yo que sé, maquinaria industrial para restaurantes. Hay muchas empresas que proveen servicios de bienestar. Hay un mundo en el tema de renovables. ¿Cómo lo vamos a aprovechar desde el sector turístico? Yo creo que tenemos que estar todos coordinados y de alguna forma vernos integrados en esa realidad del territorio. Muchas gracias, María Teresa. Pues sí, efectivamente, he visto vuestra página web. Disculpame, no lo había hecho todavía. No he tenido tiempo. Y sí, efectivamente, estoy viendo que hacéis una gran labor. Hay una cosa que siempre comentamos y que me gustaría iniciar el debate, que ya digo, está abierto a cualquier persona de la sala que quiera participar en cualquier momento, que para eso estamos aquí, para hablar. Es un tema que es la permeabilidad o la adopción de la tecnología por parte del sector público y privado. Nosotros, dentro del programa de Emprendedur que tenemos a nivel nacional, tenemos empresas con proyectos sumamente innovadores, sumamente interesantes, tecnologías disruptivas que permiten o permitirían evolucionar modelos de negocio de una forma muy disruptiva y muy interesante. Y les cuesta la misma vida llegar a que la empresa o el sector público lo entienda y se lo compre. Esa compra innovadora que siempre hablamos que es necesaria ya en nuestro país y que todavía no se pone en marcha, porque la parte pública es muy temerosa y la parte privada desconoce. ¿Cómo lo vivís? Y, de alguna manera, ¿cómo pensáis que podemos realmente llegar a solventar esto? ¿Qué medidas deberíamos tomar como sociedad? Porque es una cosa que implica a todos para que realmente el sector público y el sector privado se atreva a apostar realmente por esa tecnología innovadora, disruptiva, que nos permitiría avanzar y hacer todo lo que queremos hacer. Cualquiera de los cuatro. Y ya digo, abierto cualquiera. Si no habla nadie, apunto con el dedo. Yo voy a hablar, como no soy ni empresa ni administración, voy a hablar por parte no aludida. De alguna manera, de la universidad salen también muchos proyectos que se encuentran con ese problema. De hecho, en la triple hélice, una de las partes de la innovación, una pata, digamos, es la universidad, el mundo académico. Yo tuve, además, la suerte de formar parte de alguna comisión de evaluación de los proyectos ISE, del Ministerio de Industria, y una de las observaciones que hicimos al Ministerio era que se tenía que informar mejor tanto a las administraciones locales y autonómicas como a las empresas del potencial de dichas ayudas que había para la innovación, porque había poca innovación. De hecho, encontramos pocos proyectos, y la mayor parte de los proyectos eran proyectos liderados por la administración autonómica o local. Pero eso es un problema, ayer lo hablábamos también en la asamblea de IFIT, que el sector parece como que solo adopta las tecnologías a medida que la demanda y el mercado le obliga, pero no se adelanta, es decir, no se avanza. Y eso es un problema probablemente de mentalidad, de cultura, por decir un modo, sin menospreciar a nadie, es decir, es una cultura... Yo creo que el sector turístico es un sector que vive el día a día muy intensamente, y le queda poco tiempo para tener perspectiva de futuro. Incluso en los lugares donde hay estacionalidad, esta perspectiva no se tiene, porque cuando baja la temporada se dedica a preparar la temporada siguiente y hay como un relajamiento después de la tensión. Yo, es la explicación que tengo, sin embargo, y aquí quiero introducir una cuña, creo que está mejorando muchísimo la capacitación de los profesionales que gestionan las empresas turísticas. Y yo tengo la esperanza y el convencimiento de eso que eso irá evolucionando. Y de hecho, en las incorporaciones, no sé si coincidís conmigo, en las incorporaciones que ha habido de tecnológicas últimamente, y eso tú lo sabrás mejor incluso que yo, ha habido, se nota, una mejor capacitación del empresariado en este sentido. Y yo espero que esto se vaya notando más. Bueno, soy Mercedes, la directora de Bilbao Turismo, muchos me conocéis, pero yo la verdad es que estoy francamente contenta de oíros. Recuerdo el 11 de mayo del 2001, en el Palacio Euskalduna, con motivo de la Feria Expo Acaciones, hicimos unas jornadas que se llamaban de la Fundación, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, hicimos unas jornadas en las que por primera vez yo hablé de que los gestores del destino debíamos ser gestores de experiencias. Y hubo un revuelo en la sala que se montó un lío de colores. ¡Guau, qué estás diciendo! Pero no entendemos nada, tal. Bueno, hoy en día ya no habla nadie de las experiencias, o sea, acaban de ponerse encima de la mesa algunas reflexiones súper interesantes. La experiencia no nos la da la tecnología. En la oficina de turismo necesitamos buenos contenidos, cosas que decíamos antes y eran novedosas, hoy las tenemos incorporadas. Oigo hablar a gente de Tecnalia, a gente de Bicontech, que nos conocemos hace muchísimos años, de que la tecnología no es lo importante, sino las necesidades a las que hay que responder. Yo recuerdo en los años en los que empezábamos a hablar de estos temas aquí en Euskadi y les decía, estoy harta de que me digáis que la cacharrería es lo importante, lo importante es para qué usamos la cacharrería. Ni siquiera le llamaba tecnología por un poco ironizar. La cacharrería que utilizáis. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en conceptos todos. Por eso las instituciones vascas estamos organizando Vasque e Tourist Day con un showroom, porque esto que estáis hablando es hiperinteresante. Tenemos que conocer mejor ese ecosistema en el que ya estamos todos mezclados, el ciudadano, el distribuidor, como veíamos ayer en AirBnB, el ciudadano, el distribuidor, el destino turístico, la normativa que hay que aplicar, porque el negocio es no sé qué, los hoteleros, porque no entienden este modelo de negocio. Y los que estáis desarrollando tecnología tenemos que entendernos, porque si no efectivamente se da un gap, un salto enorme entre el que viene a mi despacho, y os juro que vienen muchos, a venderme cacharros, y le digo, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? ¿Esto a mí para qué me sirve? Este no conoce mi día a día intenso. Este no conoce mi día a día intenso en el que tengo que resolver desde problemas de tráfico hasta problemas de cortes de calle, hasta problemas de cómo se gestiona la llegada de gente a un evento, cómo sale, cómo promociono ese evento, cómo atraigo más gente a mi ciudad. O sea, es que vivimos en un día a día intenso, eso es una verdad como un templo en el sector turístico, y somos un sector superhíbrido, o sea, es que todo nos tiene que preocupar. La energía, los baños para los turistas, el evento, la valla, el espacio público, el big data, estamos absolutamente locos de atar, locos de atar, porque todo el día tenemos que asumir nuevos conceptos, integrarlos, hacerlos prácticos. Y no os cuento nada lo que tienen que hacer las pequeñas pymes que están por aquí, que tienen que alquilar bicicletas, aprender inglés, de repente tienen que aprender no sé qué idioma, que no sé ni pronunciar, que hablábamos antes de entrar al foro, que aquí había empezado a venir gente de las repúblicas bálticas, que no sabemos ni pronunciar los nombres, porque tenemos una conexión con Turkish Airlines, y Estambul es un hub de estas repúblicas. Entonces, tenemos que aprender todo eso y ahora también tenemos que saber qué es big data. Este es el foro para hacerlo. Para nosotros ha sido muy importante estas jornadas ENTER 2016, y es muy importante Baselay Tourist, porque ahí tenemos un showroom que es la expresión de que la empresa, el destino, el cliente, está entendiendo lo que queremos hacer. Por lo tanto, estos foros creo que son uno de los caminos para que este gap no se produzca. Pues totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, una cosa que vimos en Fitur es que hay mucha tecnología, y en Fitur Know How aparecía tecnología, bueno, te he dicho Tecnalia y ViconTapes, siempre hay mucha presencia del País Vasco en Fitur, estamos encantados. Y había una cosa que comentamos con Jesús, era el tema, por ejemplo, de la pulserita esta que ya tienen en su valle. Esa es una tecnología muy innovadora, casi disruptiva, que se ha usado con éxito en un hotel que es un branding internacional, y que me contaba Jesús que aún así cuesta todavía que los hoteleros, otras cadenas hoteleras, lo entiendan, lo vean. ¿Cómo lo hacéis, Jesús? ¿Cómo enfrentáis esa pared que hay todavía a la hora de comprar tecnología innovadora? Sufriéndolo. Es decir, que yo creo que también coincido. Yo creo que estamos ante un sector que probablemente también sea como otros, porque a veces decimos, no, es que el sector es muy tradicional, pero probablemente igual en otros sectores estén hablando de los mismos problemas, ¿no? Que están preocupados del día a día, probablemente también aquí en los hoteles, y también lo comentábamos ayer en algunos pasillos, es decir, aquí en general son los hoteles de una calidad muy alta al precio que venden, que eso entonces les genera que el margen de mi obra es pequeñísimo, y eso probablemente es un problema de aquí, que no se da en otras partes de Europa, entonces son problemas reales que a la hora de afrontar ese tipo de cosas te dicen muy interesante, muy interesante, pero cuando te dicen muy interesante, muy interesante, es decir, muy bonito, sigue así, que yo tengo mis problemas del día a día para seguir trabajando. Entonces, nosotros como centro tecnológico, esa es nuestra labor, es decir, incluso estar luchándonos cada día, luchando cada día para intentar introducir ese tipo de tecnología, ¿no? Que uniéndolo a la pregunta que comentabas, es decir, en qué medida podemos, o cómo vemos esa relación, o qué elementos pueden influir, yo creo que los elementos que van a influir para que esa adopción de la tecnología cada vez sea más real, es que cada vez va a haber más democratización de la tecnología, es decir, la tecnología no va a ser un escalón enorme en cuestiones de costes, cada día va a ser algo mucho más accesible, en términos de estos tipos, porque la pulsera, que también la podéis ver luego en el subroom, cuesta 70 céntimos el coste de la pulsera, luego los servicios que ponemos detrás es servicio de software, por tanto, la gente piensa, esto costará muchísimo, pues no costa muchísimo en cuestión del precio real, ¿no? Por tanto, esa democratización de la tecnología yo creo que va a ser un elemento favorable, y otro es la generación de los millennials y el uso que ya tienen adquirido de la tecnología y de los móviles, es decir, que si la demanda pide que las cosas sean a través del móvil, la oferta tiene que adaptarse a esa demanda, ¿no? Por tanto, yo creo que son dos cuestiones que van a incidir favorablemente en el que cada vez veamos más soluciones innovadoras integradas en el día a día de los negocios turísticos. Ah, perdón. Solo por acabar la parte vasca, ¿vale? Yo creo que falta un eslabón intermedio, y es el tejido empresarial intermedio. O sea, yo creo que… A ver, si nosotros hacemos una solución, yo creo que… A ver, los destinos no tienen capacidad de soportar tecnología, yo creo que ese es un error del que se parte muchas veces. Entonces, el agente intermedio tiene que haber una ligazón entre la empresa y el agente del destino. Y yo creo que esa ligazón en Euskadi se está dando poco a poco, yo creo que tanto Jesús como nosotros, o sea, llevamos años promoviendo esa ligazón, pero si no existe ese agente intermedio, yo creo que… O sea, el modelo no es bueno. O sea, tiene que estar toda la triple hélice, ¿no? El tema de la compra pública innovadora, yo llevo muchos años en la METIC, en la Confederación Española de Empresas TIC, es una lucha incesante de una persona en concreto. El sector turístico ha sido muy reacio, y vosotros lo sabéis, porque lo hemos intentado con vosotros, que sois grandes, imaginaros con los pequeños. Entonces, creo que falta la conectividad destino-empresa, incluso empresa grande. O sea, estoy hablando… O sea, yo le oía a Joan Gaspar diciendo a mí no me vas a vender nada de tecnología en una reunión de una plataforma turística, tecnológica, y lo dijo a mi generación, no vas a vender tecnología. No, no, pero bueno, lo dijo así, entonces dices, vale, ¿dónde vamos? Entonces, creo que falta esa conectividad entre incluso el mundo, vamos a decir, científico, tecnológico, y el agente intermedio, que yo creo que Ivona sí que es un ejemplo de ese agente intermedio. Nosotros, por ejemplo, el tema de compra pública innovadora, a pesar de ser sociedad estatal y querer llevarla a cabo, tenemos problemas dentro. O sea, la intervención nos pone pegas a la hora de explicar el por qué cogemos esa tecnología y no otra. O sea, con lo cual es algo muy surrealista. Yo lo padezco, pero bien padecido. Sí, sí, pero es muy real. Sí, Ivona. Bueno, aquí quiero hacer un comentario tal vez un poco desde el punto de vista del rol que tengo en mi compañía. Soy la que lleva todo el tema de innovación y desarrollo para los proyectos financiados por la comunidad europea. Y en este sentido, pues lo que quiero comentar, que sí que es cierto que turismo como tal, pues no es uno de los pilares de Horizon 2020, que es el marco más importante de investigación y desarrollo en la Comisión Europea. Pero de forma paralela, pues hay una iniciativa muy interesante. Esto lo empezamos a promover hace unos dos o tres años. Ahora ya empezó a tomar el cuerpo como una iniciativa de momento como Paraguas, que se llama eTurism. Y tiene la intención de convertirse en un clúster de la red EURECA. Es una red que también, digamos, está por debajo o bajo el paparaguas de la Comisión Europea, pero tiene la ventaja que no es el top-down, sino es bottom-up, con lo cual es mucho más orientada a innovación, a proponer soluciones más adaptadas a necesidades de las que estamos en esta futura plataforma o futuro clúster. Las ventajas que también tiene, pues que no solo se limita a países de la comunidad europea, sino que tiene socios de todo el mundo, por ejemplo, pues Canadá, Turquía, Israel, Corea del Sur, y todo lo que estábamos comentando, no solo es la parte tecnológica, sino cómo se enmarca el turismo en el territorio, en el desarrollo, en la experiencia. O sea, no solo es la dimensión puramente tecnológica, sino también, pues, social, que sí, humana, que bueno. Y pienso que, bueno, que la intención, o sea, a día de hoy, pues, la gestiona la Universidad de Islas Baleares, pero pienso que en un tiempo muy corto, pues, vamos a tener una voz importante y nos va a permitir, pues, lo que comentaba Uriol, informar y también servir un poco de puente de proponer los proyectos cofinanciados para, pues, mejorar todo el tema de integración de la tecnología en el business del turismo. ¿Quién querías? Sí, yo recuerdo que hay una iniciativa cuyos resultados aún no se han podido, al menos no tengo información de cuáles son, pero que desde hace unos años en Francia crearon una figura a nivel local, porque creo que donde hay más contacto con empresariales a nivel local, es decir, es la administración más cercana al empresario, en Francia, que se llama el dinamizador digital de turismo. Y eso es una figura creada en Francia, creada a nivel estatal, pero que funciona a nivel local. Se han hecho formaciones en toda Francia, se han capacitado gente, gente muchas veces que trabajaba en las oficinas de turismo y que han sido formados para hacer de puente entre los proveedores de servicios tecnológicos o de resoluciones tecnológicas para las empresas y las empresas, tanto en lo que es, en la comprensión de lo que existe en el mercado, como en la detección de necesidades para creación de soluciones y luego para la formación y el seguimiento del personal de las empresas turísticas en lo que respecta a la implantación de las soluciones. La verdad es que el proyecto y el curso de formación, que es este sí que lo he podido conocer, es muy interesante. De hecho, nosotros ahí en Cataluña hemos estado trabajando con la Generalitat para ver si se hacía una prueba parecida. De momento la cosa está en stand-by, como muchas cosas políticamente en estos momentos de nuestro país, pero quiero decir, es un tema que creo que se puede retomar y que sería interesante seguir lo que está haciendo, porque en este sentido Francia, lo que es la Administración local, ha tenido iniciativas muy admirables. Me parece que la seguiré. Nosotros hemos, de alguna manera, de desigitur, todos los emprenditures que nos venían a decir, o sea, aquellas empresas pequeñas que habían obtenido la financiación de la Secretaría de Estado de Turismo, nos venían diciendo, oye, tenemos el proyecto, pero tenemos el beta test y nos hace falta una empresa donde poder probarlo. Entonces, de tanto repetirlo, hemos creado un grupo de empresas, casi 20 empresas, son hoteleras, otas, destinos y todo tipo de empresas, el Corte Inglés también, de forma que se abren a probar tecnología nueva que hayan desarrollado las emprenditures o cualquier otra empresa que nosotros les presentemos para ver cómo va. Es decir, ellos mismos se ofrecen como conejillos de indias para probar esa tecnología. Para mí es un paso importantísimo, puesto que es la forma de meter la tecnología en la empresa y que ellos, de alguna manera, vean, primero, los emprendedores, vean cómo funciona realmente en el mercado real y la empresa que vea qué cosas le ofrece esa tecnología. Queda poco tiempo y me gustaría tener alguna participación del público, porque, aparte de Mercedes, los demás están muy cuñados. Perfecto. Si te puedes presentar para... Hola, buenas tardes. Me llamo Raúl Pérez y trabajo de consultor. Yo he vendido tecnología y también asesoro a gente que compra tecnología. Sé que en la administración pública hay técnicos que licitan, contratan tecnología sin conocer, sin tener capacidad de auditar y sacar un resultado óptimo a lo que contratan. Y en la empresa privada también hay mucha gente que compra tecnología y le pone una consola con 25 botones y solo usa uno. Entonces, yo creo que todos estos procesos que ha habido de compra de tecnología han sido generalmente muy traumáticos. Entonces, no estoy absolutamente de acuerdo en el planteamiento que hacía Oriol de que falta un poco la mentalidad de la compra tecnológica. Yo creo que hay más bien desconfianza. Y desconfianza porque mucha gente, seguramente, que en su proceso profesional ha metido el pie en el agua y está muy fría, porque alguna vez ha comprado aquí late mucha tecnología y resulta que esa tecnología ha sido más bien un fracaso de inversión. Entonces, yo creo que un poco, y retomando la idea de Oriol, que la inteligencia radica en la adaptación al medio, pienso que los proveedores de servicios tecnológicos se tienen que adaptar realmente mejor al medio y, sobre todo, buscar nuevas fórmulas comerciales que permitan ganar una confianza a sus clientes. Una confianza basada en cosas, por ejemplo, qué pasa con la propiedad de lo que se compra, no solo al sistema, sino a lo que se genera, qué pasa con la trazabilidad de esos datos, el día de mañana yo quiero desarrollarlo en otra plataforma, qué pasa con las migraciones, que siempre son muy traumáticas y se pierde muchísimo trabajo, y qué pasa con la vigencia y la vida útil de lo que se compra. Entonces, yo creo que este dinero es como el de hoy y son muy interesantes, pero sobre todo para que vosotros ganéis esa confianza que seguro que igual no vosotros, pero empresas del sector la habéis perdido en los últimos años y que, de alguna manera, con nuevas fórmulas comerciales, podéis hacer que la tecnología sea más adaptativa y más accesible. Gracias. Aunque sea solo por alusión, estoy de acuerdo que es verdad. El tema de la desconfianza. Lo que sucede es que yo, por mi experiencia en el turismo y con los empresarios, porque también he trabajado en el sector turístico, no solamente en la administración y en la enseñanza, sé que al principio de la implantación, recuerdo los primeros equipos implantados informáticamente en empresas turísticas, era una aventura. Era claro que era una aventura. Y muchos de estos sistemas fracasaron. Yo recuerdo empresas que tenían sus ordenadores guardados en una habitación porque no sabían qué hacer con ellos. Pero esto ha pasado. Hoy en día hay una cantidad de soluciones muy accesibles, algunas de ellas incluso gratuitas en Internet, que pueden funcionar perfectamente. Por tanto, yo creo que el problema sigue siendo, a pesar de la desconfianza, sigue siendo la disponibilidad de tiempo, que es un factor fundamental, y de recursos. Estamos hablando que el 90 y pico por ciento, porque cuando hablamos de empresas turísticas, el señor Gaspar, estamos hablando de empresas potentes. Estas no son las que tienen problemas. Las que tienen problemas es el pequeño hotelero, la pequeña agencia de viajes, el pequeño empresario. Y este tiene un problema de recursos. Entre otras cosas, ahora en Barcelona tuvieron que firmar un contrato. Una ciudad como Barcelona, que tiene un éxito impresionante con el turismo, tuvieron que firmar un contrato para descentrar los salarios. Eso indica algo. Cuando sabemos que los salarios son bajos, ¿qué le vamos a pedir a un personal calificado para llevar a cabo tareas tecnológicamente complejas? Imposible. El business intelligence de un hotelito de Barcelona, ¿quién lo está llevando? Nadie. No hay. Porque si lo externalizan les va a costar un pico y si lo hacen internamente no pagan suficiente como para que se haga como se debería hacer. Por lo tanto, yo creo que hay que ser realista. Y adaptarse al entorno es básico. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es impulsar. Es decir, crear plataformas. Y en esto estoy de acuerdo con María Teresa, que es crear plataformas que nos permitan de alguna manera hacer de puente entre empresas, administración y los dos niveles de empresas. Y ese puente se tiene que establecer. Porque si no, no vamos a avanzar. Ese problema, lo digo, no solamente pasa en España ni en el sur de Europa. Yo creo que pasa en toda Europa. Porque el problema de la estructura o del tejido empresarial turístico o el problema o las características es la misma en todas partes. Excepto ahora lo que esté desarrollándose en el sureste asiático, que allí están creando grandes grupos y es un modelo de turismo que nosotros aquí en Europa desconocemos. Y que yo espero que poco a poco lo vayamos conociendo porque es lo que yo le digo a mis estudiantes. Pensad que el futuro está allí. Digamos, el gran crecimiento turístico está allí. Por tanto, si no encontráis trabajo aquí, tendréis que ir allí. Empezad a entender aquel mercado que es diferente. Pero sin olvidar la pequeña empresa española que al final es la que hace realmente la experiencia que comentaba Mercedes te la hace la pequeña empresa, el pequeño empresario. ¿Alguien tiene alguna? Ah, sí. Solo un comentario muy rápido y desde el punto de vista de una cocompañía. O sea, en caso nuestro, nosotros no intentamos vender la tecnología. O sea, intentamos vender el servicio. Intentamos dar, o sea, entender realmente qué es lo que necesita el cliente y, bueno, y darle ya los datos, la información masticada para que él pueda usarlo directamente en su business. o sea, intentamos de alguna forma pues ir conjuntamente con el cliente para, de forma máxima, pues reducir este miedo tecnológico. Yo creo que una reflexión que quería hacer, más que nada porque estamos hablando de tecnología, estoy a favor de la tecnología al 100%, pero creo que se nos olvida la parte, hablábamos de formación del personal, que es muy importante. O sea, una tecnología sin saber para qué nos vale o qué provecho le podemos sacar es fundamental. Pero luego otra que creo que vamos hacia ella. O sea, que estamos viendo que desde hace años pues pasamos por una autopista y ya no hay personas que nos cobren el peaje y esos puestos de trabajo van desapareciendo. Es decir, tenemos que pensar también en dar un valor añadido a las personas, al capital humano, para reconducir, para buscar nuevas fórmulas, para formar a las personas en recepción. Y el otro día empezábamos un curso de formación para el recepcionista del hotel y la primera foto que ponía era una foto de hace hoteles que estaba promoviendo el check-in y check-out a través del móvil. Y digo, este es el futuro que tenemos. Entonces, o nos reconvertimos nosotros como profesionales o si no lo vamos a tener muy difícil de cara a sobrevivir en un mercado que cada vez va a ser más competitivo. Pues sencillamente es eso. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No podemos olvidar a las personas en el camino. La incorporación de tecnología nos tiene que ayudar a abrir nuevas vías para que esas personas encuentren nuevos nichos de empleo, surgirán nuevas profesiones, pero la sostenibilidad es básica. La sostenibilidad, como comentábamos, la social, la cultural, la económica, pero la social es fundamental. No podemos dejar a parias porque se queden fuera de la tecnología, fuera del sistema. Eso nunca debe ocurrir. Si nos queremos atener el tiempo, debo cortar aquí ya. Ulrike, Urquene me lo agradece. Agradezco enormemente a los panelistas sus puntos de vista, compartir sus ideas, sus aproximaciones al tema, a los asistentes el haber estado aquí. Y bueno, es un camino que empezamos hace un tiempo que nos llevará tiempo ir recorriendo, que tenemos que aprender todos mucho de ello. Pero yo creo que estamos en una sociedad ya cada día más abierta, más acostumbrada a incorporar tecnología, en pequeños pasos quizás, pero iremos avanzando todos de la mano y siempre teniendo ese punto de sostenibilidad social, humana, cultural y económica y medioambiental por delante como objetivo final. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.